Hola que tal, te invito a que te quedes a ver este video tutorial, hoy vamos a modificar la turbina jet eléctrica, la vamos a convertir en una turbohélice, entonces empezamos Hola que tal, ahora estamos en este nuevo video, voy a modificar la turbina eléctrica que fabrique hace ya unos meses, a petición de mis amigos y en contacto con ellos, en combinación con ellos, con mis amigos que están estudiando ingeniería aeronáutica, vamos a modificarla bueno, pero antes déjenme mandar mis acostumbrados saludos, primero le mando un gran abrazo, un gran saludo a Manue NSDNDN, Manue NSDNDN, bueno y también le mando un gran saludo, un gran abrazo a Gilmar Rocha, Gilmar Rocha, bueno espero que así se pronuncie Gilmar Rocha o Gilmar Rocha, bueno pues a los dos les mando un gran abrazo, un gran saludo, siempre están ahí apoyándome en el canal semana tras semana y bueno pues entonces ya saben aquí cuentan con un gran amigo y un gran abrazo, bueno pues pues entonces vamos a darle paso a este vídeo para modificar la turbina jet eléctrica a convertirla ahora en un en una perdón en una turbo hélice, sí entonces bueno pues vamos a empezar va a ser algo más o menos sencillo hay que cambiar motor pero bueno vamos a hacer esto este la turbina convertirla en una turbo hélice, bueno pues ya aquí la tenemos desarmada, este bueno pues ya quitamos el motor, este la hélice de la turbina que estábamos ocupando originalmente, bueno ya la quitamos, bueno ahora vamos a meter este tipo de hélice, la idea es de que quede así y para hacer el la turbo hélice, el motor turbo hélice, bueno pues ya lo tenemos, entonces este motor no nos va a servir, entonces lo que vamos a hacer quitamos ese y metemos este sí para que aquí nos quede el motor y entonces poder tener ya la hélice por fuera sí entonces bueno pues vamos a hacerlo vamos a darle su repintada porque bueno ya se maltrató un poquito y este y bueno pues vamos entonces a trabajar con esto sí entonces vamos ahora a cambiar de motor y bueno vamos a ver qué tal qué tales resultados tiene bueno pues aquí ya le quitamos el motor original que le habíamos puesto que es este sí ahora le pusimos este otro motor, vean esto sí, esto nos va a servir para que la hélice esté más afuera y se pueda fabricar bien la turbo hélice sí, vean aquí por atrás bueno pues entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a hacerle una base para este fijarla ahí y poner toda la 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 los componentes de electrónica bueno pues continuamos bueno pues ya la terminamos ya que es del proyecto si vean esto déjenme mostrarles aquí obviamente el controlador de velocidad si está sujeto con velcro todo está sujeto con velcro aquí tenemos nuestro receptor y las baterías si vean como quedó la ahora la turbo hélice vean esto si bueno quedó bastante bien quedó de maravilla bueno vamos a probarla así déjenme ponerlo ahí ahora aquí mi radio para que ustedes lo vean bueno prendemos el radio ahora conectamos corriente bueno se me olvidaba decirles tiene estas llantas si bueno así lo pidieron mis amigos que están estudiando la ingeniería aeronáutica así lo pidieron si bueno ahora vamos a acelerar a ver si se vea la creo que sí aquí voy a detenerlo por la cosa de las llantas pues sí siento que tiene bastante empuje me mueve la mano hacia adelante si lo suelto se va con todo y miren con todo y las llantas y bueno pues aquí quedó el proyecto para mis amigos bueno pues este pues hasta aquí les dejo el vídeo por favor este denle manita arriba por favor a todos mis suscriptores a todas las personas que están estudiando el video de la que ven mis vídeos pues un abrazo bien fuerte un saludo pues ya saben ahí abajo pues cualquier cosa que ustedes quieran pues comenten ahí abajo y bueno pues entonces nos vemos para el siguiente vídeo muchas gracias y Gracias por ver el video.